Estás hablándome como si a mí me importara Estás usando los platos buenos con palabras Estás hablando de todo y yo no entiendo nada Porque ese tren ya pasó de largo tu parada Como vi que la vida no, no te ha enseñado nada Tú, siga tu guerra y yo a mis batallas Que se gana más con ganas que con espadas Estás moviéndote en círculos a ningún sitio Yo dando vueltas a que me voy a poner mañana Tú y tus ideas tan lejos ya nada es lo mismo Y yo pendiente del tiempo vivo en la ventana Como vi que la vida no, no te ha enseñado nada Tú, siga tu guerra y yo a mis batallas Que se gana más con ganas que con espadas Se gana más con ganas que con espadas Ya no queda nada, 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 nada Solo quemaduras de la guerra, nuestra, ya más Ya no queda nada, 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 nada Solo quemaduras de la guerra, nuestra, ya más Cuando abres la boca se me cierran los oídos Y me pongo en automático No consigo seguir todos los hilos Continente, contenido, dan iguales, matemático Con cada parafada la cosa no se acaba La lista es cada vez más larga Tengo cuerda pa' colgarla Para qué te quiero si lo tuyo va primero Siempre tan anticlimático Tú le das al renglón perverso Yo le doy al verso la cultura del profético Se me cansan los párpados, los tímpanos, los codos De apoyarme se me olvida la razón que me di Para escucharte a ti Hasta aquí Como vi que la vida no, no Te he enseñado nada Tú sigue tu guerra Y yo a mis batallas Que se gana más con ganas Que con espadas Como vi que la vida no, no Te he enseñado nada Tú sigue tu guerra Y yo a mis batallas Que se gana más con ganas Que con espadas Se gana más con ganas Que con espadas Estás hablándome como si a mí me importara